El siguiente programa contiene escenas de conocimiento explícito con diálogos cargados de curiosidad que pueden afectar la sensibilidad de personas no acostumbradas a hacerse preguntas sobre el mundo que las rodea. ¿Qué es lo más indispensable para que exista un ser humano? Óvulos y espermatozoides. No. ¿Amor? Nah. Bueno, no sé. Un montón de información. Ya en 1869, el suizo Friedrich Miescher descubre el ADN. Durante las décadas siguientes, distintos científicos identifican y estudian a los cromosomas. Y entienden que son los portadores de genes que forman el ADN. Pero recién en 1944, científicos de Canadá y Estados Unidos entienden qué es el ADN. El ADN es el material hereditario que contiene la información básica para el desarrollo físico de un ser humano completo. En 1953, James Watson y Francis Crick descubren que la estructura del ADN está formado por una doble hélice y que la misma explica el mecanismo por el cual ésta se autorreplica. En 1977, el británico Frederick Sanger desarrolla técnicas de secuenciación. Es decir, un método para ordenar los elementos que forman el ADN. En 1990, se crea UGO. Human Genomic Organization. Un consorcio público de 16 laboratorios. Su objetivo es completar el mapa y la función de los genes humanos. Para comprender el funcionamiento del organismo a nivel molecular. Producir mejores medicamentos. Y diagnosticar y curar enfermedades hereditarias. Al poco tiempo, aparecen los primeros secuenciadores automáticos de ADN. Que aceleran y mecanizan los procesos de análisis. Al mismo tiempo, distintas organizaciones y empresas se lanzan a secuenciar el ADN de distintos organismos. En 1997, se crea Celera Genomics. Y compite con el consorcio internacional en la secuenciación del genoma humano. En el año 2000, ambos grupos anuncian sus primeros borradores. El 15 de febrero de 2001, el consorcio publica su primer borrador en la revista Nature. Y al día siguiente, Celera hace lo mismo, pero en la revista Science. Finalmente, en 2003, el consorcio público del genoma humano anuncia el desciframiento del libro de instrucciones de la vida. Que incluye la secuenciación de casi 28.000 genes. La idea de conocer el genoma humano atravesó fronteras y demoró décadas hasta convertirse en lo que es hoy. Una puerta a grandes descubrimientos que todavía ni podemos imaginar. Porque toda buena idea solo puede desarrollarse con... Mucho tiempo. Mucha gente comprometida con el trabajo científico. Y la transmisión de esa idea. Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bienvenidos a la liga de la ciencia por la televisión pública argentina. Hoy tenemos un programón. Eugenia, ¿cómo estás vos? Muy bien, Ander, estoy muy contenta. La verdad que sí, tenemos un súper, súper programa. Bien, ¿y qué tenemos además? ¿Unas remeras? Tenemos unas remeras preciosas. Las hizo Eugenia Echevarría. Es una ilustradora y diseñadora gráfica. Es una genia. Si quieren conocer más, entren a su página web www.eugeniaechewarría.com y no dejen de ver su Instagram, que está genial. Sí, llena de temas interesantes. La remera, como el programa de hoy, que tiene temas muy diversos. Veamos de qué se tratan. Vamos a conocer a las sorprendentes lunas de Galileo. Obviamente, de la mano de Mariano Rivas. Una clase magistral para hablar sobre el Alzheimer con Laura Morelli. Nos fuimos a Balcarte para entender cómo se hizo el rescate de especies de papas que se creían perdidas. Arrancamos este nuevo programa con la columna de Mariano Rivas, nuestro columnista estrella. Deberíamos renovar ese chiste, pero todavía funciona. Que nos va a hablar de las lunas de Galileo. Sí, mirá, justamente para empezar tenemos acá una placa, un dibujo en realidad antiguo, que representa a Don Galileo, que es el padre de la astronomía moderna. La astronomía y de la divulgación científica, ya que estamos en forma de divulgación. Quizás tan importante una cosa como la otra, porque hubo grandes astrónomos, pero no hubo tantos grandes divulgadores. Y Galileo se preocupaba por todo lo que descubría, contarlo, y lo contaba bien. Así que eso fue parte de su gran mérito, que inaugura la astronomía moderna. De la mano del telescopio, un invento que él adopta, copia de los holandeses. No fue inventado por él, como se suele decir. Y una de las primeras cosas que hace Galileo con esos telescopios mejorados, es apuntar a la Luna, en 1609, observa los cráteres, algunas características más, las manchas solares, y a principios de 1610 apunta a un punto en el cielo que es Júpiter, uno de los planetas que se ve a simple vista, y descubre, observa lo que estamos viendo en este dibujo. Esto está hecho a lápiz por él, básicamente es una cronología de días, unas cuantas observaciones donde aparece el planeta Júpiter como una bolita y unos puntitos. O sea, Júpiter sería el circulito y después hay puntitos. Y esos puntitos que la verdad al principio no sabía bien qué eran, porque podían ser estrellas de fondo. Cuando uno mira a un telescopio, un planeta eventualmente, pueden aparecer estrellas de fondo. ¿Cómo él se da cuenta que esto son cosas que le dan vueltas? ¿Cómo se da cuenta que son lunas, que son satélites? Bueno, justamente siguiendo la lógica de este dibujo, él ve que van cambiando de lugar, pero que siempre acompañan al objeto central. Y además, a veces veía dos, a veces tres, a veces cuatro, con lo cual dice, no, no es que desaparezcan unos, sino que probablemente lo que están haciendo es dando vueltas, a veces pasan por delante del planeta o por detrás y ahí uno se deja de ver. Y de esa manera se fue dando cuenta este descubrimiento, que fue uno de los más importantes de la historia de la astronomía, porque de alguna manera también le sirvió para avalar la teoría heliocéntrica. Él dice, hay cosas que no orbitan a la Tierra, ojo con eso, ¿no? Y las lunas de Júpiter. En ese momento se creía que la Tierra era el centro del sistema solar y los demás planetas y el Sol dan vueltas alrededor de la Tierra. Él venía a avalar con sus observaciones lo que Copérnico había planteado unas cuantas décadas antes, ¿no? Pero de manera práctica y directa. Copérnico no tenía telescopios, Galileo sí. Descubre una serie de cosas que alguna vez hablaremos, pero puntualmente estos satélites, ¿no? Que al principio no eran más que unos puntitos, y es interesante que uno puede reproducir de alguna manera lo que Galileo vio. Acá se ven los tres puntitos y el... Cuatro. Sí, tienen dos de cada lado. Esa foto la hice con un binocular, como el que aparece acá, para que tengamos una idea clara de cómo se ve. Ah, con un binocular. Sí, que es algo que por ahí tenemos en casa más fácil que un telescopio, ¿no? Y con un binocular de diez aumentos. Es decir, más o menos lo mismo que él pudo haber visto en 1610, ¿no? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría a ver cómo dan la vuelta a Júpiter? Mira, si vos te quedás dos o tres horas y te tomás el trabajo de hacer los dibujitos, vas a notar ligeros cambios de posición. Por ahí vas a necesitar más tiempo para observar un poco más en detalle, ¿no? Por supuesto que con un telescopio se ve más detalle en Júpiter, empezando por ahí. Esta también es una imagen de telescopio, ¿sí? Júpiter se ve precioso. Este es el planeta más grande del sistema solar. Es el planeta más grande del sistema solar y uno de los astros más brillantes del cielo. Por eso Galileo lo tenía fijo para ser uno de los primeros blancos de su telescopio. Ahora bien, esos son puntos, ¿no? Más allá de que usamos un telescopio o un binocular. Afortunadamente se han revelado como mundos completos en las últimas décadas, gracias a naves espaciales. Y yo les quería mostrar algunas imágenes, pero antes que veamos esas imágenes, quiero que veamos esta escala para entender que las cuatro grandes lunas de Júpiter, que de eso se trata esta historia, y Europa Ganímedes y Calisto. Son lunas de un carácter especial. Son muy, muy grandes. Son casi del tamaño de planetas. Hemos puesto acá a la Tierra y a la Luna para comparar. Son lunas que tienen entre 3 y 5 mil kilómetros. No son lunas comunes y corrientes, ¿sí? Más allá de las que vamos a ver enseguida, hay que empezar diciendo que son lunas muy grandes, y eso facilita que incluso con un binocular las veamos desde la Tierra. ¿Por qué? ¿Qué sería una luna común y corriente? Una luna común y corriente no es ni la nuestra ni ninguna de esas cuatro. Las lunas, estas son superlunas. Algunas vamos a hablar de las superlunas, que son 7 en el Sistema Solar. Una luna común y corriente es una luna de 500 kilómetros, 400 kilómetros, no de miles, ¿no? Como les decía, bueno, afortunadamente las naves espaciales las han visitado, desde los Voyager para acá. Y la verdad que cada una de ellas tiene características muy impresionantes que podemos ver brevemente. Esta es la primera, en orden desde Júpiter, que se llama Io. ¿Esto les recuerda a algún tipo de comida cotidiana cuando ven esta foto? Es un queso groucher. Un queso, puede ser, o puede ser también. Con hongos. Con hongos, porque tiene medio verdecito. ¿Y una comida plana, plana, con queso y muzarella? Una pizza. Bueno, este aspecto de pizza que tiene Io, que es amarillo, naranja, casi como con salsa de tomate, se debe a sus volcanes. Fíjense que hay un montón de puntitos negros, ¿no? Bueno, en el año 79, la nave Voyager 1 descubre que hay vulcanismo activo, que es algo inédito en el sistema solar fuera de la Tierra, ¿no? Esa es la imagen pionera que muestra una especie de pluma, que es como los geólogos le llaman las eyecciones de los volcanes, que fue la primera evidencia de vulcanismo extraterrestre. Ah, esto decís vos. Eso que ves ahí. Apenas se ve es una foto vieja, ¿no? Un modo de... Es lo que el volcán expele hacia afuera y pareció una rareza, ¿no? Después con los años y futuras naves, posteriores naves, empiezan a ver que esto es cotidiano. Ya estas son imágenes de la sonda... Esto es en Io. Esto todo es en Io. ¿Hay algún otro cuerpo celeste en el sistema solar que tenga vulcanismo aparte de Io? La Tierra. La Tierra... Y probablemente Venus, activo y en el presente, ¿sí? Se sabe de otros mundos que anteriormente tuvieron vulcanismo clásico. Estamos hablando de vulcanismo, digamos, clásico. Un volcán que expele magma del interior, lava hacia afuera. Y este es un proceso que Io muestra en forma regular. Cada misión que se acercó en los últimos 30, 40 años, encontró volcanes activos. Y esto tiene una explicación. Es una luna que está muy cerca de Júpiter y está muy sujeta a marea gravitatoria. O sea que todo el tiempo está siendo contraído y estirado este cuerpo. Se calienta en el interior. Eso funde la roca y la roca sale hacia afuera como volcán. ¿Y qué minerales hay? Ahí hay azufre, básicamente, que es lo que pinta ese... Ese colorcito amarillo. Claro, fíjate que ese color que decíamos tipo pizza, ¿no? Vamos a saltar a la segunda. Esta me gusta. Sí. Esta se parece a la nuestra, a nuestra luna. Esta en realidad es la luna más grande del sistema solar. En orden desde Júpiter es la tercera. Se llama Ganímedes. Es una luna que mide más de 5.000 kilómetros de diámetro. Como casi todas las grandes lunas del sistema solar, está hecha de roca y hielo. Un manto de roca... Un manto de hielo, perdón. Y un núcleo más rocoso. Y fíjense, estamos viendo unas imágenes. Esta luna, más allá de la craterización que muestra, hay algunos indicios que indican que podría tener parches de agua líquida bajo la superficie. Igual que una que vamos a ver enseguida, que es un poco más pequeña, pero también es muy interesante. Esta es la luna más grande de Júpiter, Ganímedes, y es la luna más grande del sistema solar. Claro, es más grande que Mercurio, mirá. Eso es lo que les quería contar del principio, ¿no? Cómo estas lunas no son comunes y corrientes. Hay una luna que acompaña a Júpiter, que es más grande que el planeta número más chiquito. El primero, que está más cerca del Sol. Exactamente. Así que tenemos una luna. Hay otra en Saturno, que es Titán, que también supera a Mercurio. Y vamos a ver otra. Me estoy guardando para el final la más interesante. Sí, yo estoy esperando. Por eso. Fíjense, esta es Calixto. De las cuatro, es la que está más lejos. Tarda más o menos dos semanas en dar una vuelta a Júpiter. Fíjense la cantidad de cráteres que se ven allí, ¿no? Este es un cuerpo que, a diferencia de Io, prácticamente no está sujeto a un gran juego gravitatorio. Y le llama muchas veces una luna fósil porque, digamos, mantiene su superficie prácticamente igual que al principio, hace cuatro mil millones de años, ¿no? No ha sufrido modificaciones, muestra una altísima craterización, así se llama. Es un relieve muy, pero muy viejo, esta luna de cuatro mil ochocientos kilómetros. Estas son fotos todas que están mostrando. Estas son todas fotos. Esa es la misión, ¿no? La misión Galileo, que es una sonda, bueno, fíjense, se llama Galileo la misión que estuvo ocho años ahí, ¿no? Entre el año 95 y entre 1995 y 2013 estuvo ahí acompañando a Júpiter y Zeus. ¿Y qué hizo después? Bueno, no, en realidad terminó su misión estrellándose contra el planeta. Ah. Algo que hizo hace poco la sonda Huygens en Saturno. Para lo último les quería mostrar de esta luna Calixto. Fíjense la ampliado, el ampliado, el ampliado. Eso nos muestra la superficie con más cráteres del sistema solar por unidad de superficie. ¿Qué quiere decir? Ha sido prácticamente ametrallado este cuerpo y no ha sabido regenerar su superficie como otros cuerpos del sistema solar. O sea, prácticamente es un fósil, como les decía antes. Entonces, si vos tomás un área, la cantidad de cráteres que hay en Calixto es prácticamente insuperable. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe justamente a que todas las cosas fueron impactadas en el principio, pero no todas supieron hacer esa especie de lifting planetario que hizo la Tierra. Lifting planetario. Regenerar superficie, ¿no? Que hizo Io de alguna manera, Io no tiene tantos cráteres por el vulcanismo, que hizo Venus, bueno. La Tierra. La Tierra, por supuesto, como la número uno. Y dejamos para el final la más interesante de todas, ¿no? Que no es en orden, porque es la segunda desde Júpiter, pero la verdad que se merece todos los aplausos. Esta luna que estamos viendo acá en primer plano, fíjense qué cosa más rara, ¿no? Es uno de los cuerpos más extraños del sistema solar y más fascinante. Es una gran bola de hielo lo que estamos viendo acá. ¿Qué son esas, como grietas que tiene ahí? Bueno, eso es la llave de todo el asunto. Son grietas rojizas que tienen un montón de información. Por empezar, esta luna mide 3.100 kilómetros de diámetro. Es un poco más chica que la nuestra, es una luna enorme también. Y la característica fundamental es que está envuelta de una cáscara de hielo, que es agua congelada. Eso como primera cosa. O sea, es una luna de hielo. Más allá de que por dentro tenga un núcleo rocoso y demás. Y esas grietas que ustedes están viendo, que podemos ver incluso en más detalle, no solamente cubren toda la superficie, sino que fíjense que, más allá de las grietas y los colores, fíjense que es muy difícil encontrar cráteres en esta... Ah, tenés razón. En la superficie de Europa. ¿Qué son? ¿Ríos? ¿Qué son? Claro, algo por ahí viene a la mano. Los cráteres que vemos son muy chiquititos y son pocos. Cuando uno ve una superficie planetaria o satelital con pocos cráteres y pequeños, es porque algo ha pasado en esa superficie. Porque por una cuestión probabilística, habíamos visto a Calixto recién, que tiene muchísimos, esta luna algo hizo con su superficie y que la fue modificando. Es un lifting, claramente. Este es un lifting absoluto. Claro. Más que Photoshop, es realmente hecho por la naturaleza. Lo que está pasando acá es que ese hielo está trabajando. Del mismo modo que ello responde a la gravedad de Júpiter con vulcanismo, Europa, que es la luna que le sigue en orden, responde con regeneración de superficie. Y esas grietas, justamente, son resultado de la compresión y estiramiento de esa corteza dura. Vos imagínate una bola de hielo que la apretás y la soltás. Se va a empezar a rajar. Claro. Como producto de la gravitación de Púpiter. Exactamente. Está muy sometida a la gravedad joviana. Y entonces, ¿qué pasa? Esas grietas abren el hielo y sale algo de adentro que rellena. Lo que sale de adentro es lo mismo que está afuera, pero sale fluido. Va cerrando la historia. Si afuera tenemos agua congelada y lo que sale fluido es porque sale agua líquida, o prácticamente líquida. ¿Por eso es candidata para irnos a vivir a Europa algún día? No sé si tanto, pero es candidata a tener... Para que haya vida, ¿no? Claro, exactamente. Porque eso que a usted le llamaba la atención, que son esos colores rojizos, son sales minerales y materia orgánica disuelta. Es agua sucia. Es agua sucia que viene probablemente de un océano global, probablemente no, ya casi seguro, que debajo de esa corteza de 10, 20, 50 kilómetros que tiene el Hada, todo indica que abajo hay un superocéano global, ahora vamos a ver un dibujo, quizás de 50 o 100 kilómetros de profundidad, donde el agua está líquida, con sales minerales, materia orgánica, que sale para afuera, y más allá de lo que uno para afuera, intuye lo que pasa adentro, ¿no? Es un nicho potencialmente biológico, porque tenemos calor interno de esta luna, tenemos agua líquida, tenemos sales minerales, y tenemos materia orgánica, o sea, pasada en carbono. Todo eso está disuelto, y es impresionante pensar que Europa tiene incluso más agua que la Tierra, en estado líquido, ¿no? ¿Qué temperatura está siendo en Europa? Por afuera es un lugar súper gélido, porque por eso está tan congelada, 160, 70 grados bajo cero, ¿no? Pero probablemente, para que esa agua empiece a ganar el estado líquido, más allá del calor interno, empieza a subir mucho la temperatura, y eso permite que tengamos el océano más grande del sistema solar. Este es el océano más grande del sistema solar, y trabaja gracias a Júpiter. Y entonces, ¿sospecha que puede haber algunas moléculas orgánicas más evolucionadas, o sea, que autorreplique, como el inicio de la vida? Es difícil, es difícil, pero hay ganas moleculares muy complejas en las lunas del sistema solar. Por ejemplo, en Titán, que tiene una atmósfera donde hay metano y nitrógeno, la luz del sol rompe esas moléculas, y después se recombinan, ¿no? En compuestos orgánicos mucho más complejos. Es probable que en Europa esté pasando eso de otra manera, en agua disuelta, y si uno piensa cómo empezó la vida en la Tierra, en los mares, con la mezcla de calor, de energía del sol, acá no es tanto el sol el que juega, sino el calor interno, agua líquida y compuestos orgánicos, después de Marte, o junto con Marte, son los dos lugares potencialmente más fuertes para encontrar vida fuera de la Tierra. Y el agua de Europa, la luna de Júpiter, ¿también se llegó en buena medida a través de los asteroides, como nos contabas hace poco tiempo? Sí, la Tierra en buena medida recibió un gran aporte. En el caso de Europa, quizás la historia fue diferente, se formó en otra zona del sistema solar, pensemos que estamos cinco veces más lejos del sol que la Tierra, acá, y los que son gases empiezan a congelarse en esta zona, todavía no el hidrógeno como Júpiter, que es un hidrógeno, pero donde ya hay agua, por ejemplo, se empieza a hacer hielo, que es la misma historia de los cometas, y cosas que vamos a ir encontrando de Júpiter hacia afuera. Digamos, para hacerlo más claro, si uno acercara a Europa al sol, sería una luna de agua, sería un mundo de agua, con un núcleo sólido. ¿Y por qué un planeta gaseoso tiene cuatro lunas sólidas? ¿Tiene cuatro? Hay más, ¿no? Estas son las cuatro más grandes. Bueno, hablamos de las cuatro porque en realidad tienen 69, necesitábamos varios programas para... Pero la verdad es que todas las demás, las otras 65, que podrían ser 100 incluso, pues están encontrando nuevas continuamente, las demás son muy pequeñitas y no tienen nada interesante, y básicamente son lunas capturadas, ¿no? No está muy claro por qué Júpiter tiene una luna de hielo al lado de una luna volcánica, lo que sí está claro es que esos materiales han ido respondiendo a la gravedad joviana, uno con volcanes, en el caso de Io, y cerca de ella una luna de hielo que tiene un océano, y todo esto seguramente Galerio ni se lo imaginaba, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿se habrá imaginado cuando describió las lunas que una tenía agua, la otra tenía volcanes? Sería bueno poder contárselo porque estaría asombrado de lo que él descubrió, ¿no? Y está buenísimo también que nos señales todos los misterios que existen todavía por descubrir, que seguro que son un montón y fascinantes. Seguro, mirá, hace 30 años esto nadie lo sabía. Bueno, Mariano, un lujo como siempre tenerte, siempre está yendo a estos misterios del sistema solar que son fascinantes. Me alegro mucho. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Y seguimos en La Liga de la Ciencia con una nueva clase magistral. Vamos a hablar de un tema realmente importante. Se calcula que en la Argentina existen unas 400.000 personas con Alzheimer y sobre eso vamos a hablar de la mano de la doctora Laura Morelli. Laura Morelli es doctora en bioquímica por la UBA y es investigadora principal del CONICET en el laboratorio de amiloidosis y neurodegeneración del Instituto Leloar. Dirige el programa de medicina traslacional para innovaciones en investigación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, un tema súper interesante y súper importante, pero ¿cuáles son las características principales del Alzheimer y cuáles son las diferencias con otras enfermedades neurodegenerativas? Bueno, el Alzheimer es la principal causa de demencia en la población adulta. Es una enfermedad que clínica y genéticamente es muy heterogénea. Yo los escuchaba hoy antes de empezar este bloque que hablaban del Alzheimer familiar, del Alzheimer esporádico. En realidad, la manifestación clínica es la demencia. La demencia transcurre con una serie de manifestaciones que pueden aparecer con pérdida de la memoria, de la orientación, del juicio. Y el Alzheimer es la forma de demencia que más está representada en la población mayor de 65 años. Esa es la enfermedad común, la enfermedad que vemos en los abuelos, la enfermedad que no vemos que se va repitiendo de generación en generación. Por otro lado, hay un grupo... ¿Que no vemos o que vemos? No vemos. No, o sea, no es una base genética. Ese Alzheimer de los abuelos es un Alzheimer que se conoce como esporádico y de inicio tardío, porque los síntomas aparecen después de los 65 años. Después hay un grupo distinto, una enfermedad distinta que es mucho más agresiva que la sintomatología clínica comienza antes de los 50 años y son individuos que vienen teniendo y heredando la enfermedad de generación en generación. Eso se llama Alzheimer de inicio temprano y es una enfermedad genética con un modo de herencia del tipo mendeliano, o sea, tenés la mutación, no vas a zafar de tener la enfermedad. ¿Se puede hacer un diagnóstico? Esas mutaciones son muy puntuales, están ubicadas en tres genes y son sencillas de caracterizar en la medida en que un médico hace una buena historia del paciente, un buen árbol de toda la investigación o de todos los acontecimientos que ocurrieron en esa familia y ese Alzheimer se puede diagnosticar claramente con una mutación genética. ¿Cuáles son los genes? Estamos cómodos. Están en tres genes. El gen de la proteína precursora del amiloide beta que está en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1 y el gen de la presenilina 2. Hay diversas mutaciones en cada uno de estos genes, pero de todo el conjunto del Alzheimer, este tipo de Alzheimer es una porción muy chiquita. Imagínense, no debe haber más de 250 familias pedigres en todo el mundo que padecen esta patología. O sea, a nivel epidemiológico no tiene demasiado impacto. Lo que sí sirvió fue que, conociendo que hay mutaciones que producen un fenotipo similar a lo que le ocurre al Alzheimer del abuelo, con esos modelos se pudieron encarar estudios de investigación básica en cultivos celulares, en animales y aprendimos un montón sobre las bases, tal vez, biológicas de la patología. Pero eso es un Alzheimer raro, es una enfermedad extraña y es una enfermedad muy poco frecuente. En la Argentina tenemos algunas familias que padecen estas mutaciones, en nuestro laboratorio ayudamos a caracterizar algunas de ellas y son casos muy puntuales. No refleja el tipo de patología o la incidencia que tiene el Alzheimer en la población mayor de los 65 años. En esa población ¿cuál es la incidencia más o menos? ¿Qué porcentaje? Dependiendo de la edad porque una cosa que no se tienen que olvidar es que el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Entonces, ¿por qué vamos teniendo como si fuese una epidemia de Alzheimer? Porque hemos logrado incrementar la expectativa de vida en los últimos años. La gente ahora tiene una expectativa de vida que supera los 70 años. Y el principal factor de riesgo para este tipo de demencia es volverse grande, es ser adulto mayor. Entonces, los países que tienen mayor cantidad de individuos envejecidos tienen una altísima proporción de enfermos con Alzheimer. La incidencia es si por alrededor de los 65 años tenés uno de cada 10 personas pueden tener una manifestación clínica compatible con el Alzheimer. Ya a los 80 años uno de cada dos personas tiene la manifestación clínica compatible con un Alzheimer. Entonces, eso es un concepto que por eso es muy difícil de controlar porque es una enfermedad que el principal factor de riesgo es la edad. Pero más allá de eso, ¿tiene un componente genético? ¿Es Alzheimer esporádico? Hoy sabemos que alrededor del 40% de lo que se necesita, digamos así, para poder tener un fenotipo compatible con el Alzheimer lo aportan los genes. porque ese Alzheimer del abuelo mayor es una enfermedad compleja y al igual que otras enfermedades complejas hoy en día sabemos que siempre tienen un componente genético multifactorial. Pero no son esos genes como les expliqué antes que eran mutaciones que se van heredando. Acá es un conjunto de genes conjunto de genes con los que venís viviendo toda tu vida y dependiendo de un montón de factores cuando llegas a viejo se dispara o no esta enfermedad. Antes de hablar de investigación, perdón, ahora vas a preguntar sobre investigación, pero antes de eso, nada más para cerrar esto, de ese 60% componente que parece ser ambiental, ¿hay algo que se sabe que se puede hacer para prevenir como deporte, no sé, hacer crucifix? Esa es la típica pregunta. Hoy en día hay una cosa que es muy sencilla, te dicen que todo lo que le hace venir al corazón le hace venir al cerebro. Por lo tanto, las mismas... Esto vale para el Alzheimer también. Claro, obviamente. Entonces, los hábitos de vida saludable que implican actividad física, una dieta hipocalórica, pero si no restringida en consumos de grasas y de azúcares y aparte para el caso de como es una enfermedad de población mayor, es muy importante controlar en esta gente todo lo que está relacionado con su posibilidad de vincularse con la sociedad. O sea, en la medida en que el abuelo esté más socializado, que tenga más contacto con gente de su edad o más joven aún, donde se sienta importante, lo más importante es tratar de socializar a esa persona. Entonces, hábitos de vida saludable, compartir, no aislarse, hacer el sudoku, sudoku, cualquier tipo de actividad, aprender algo nuevo, que generalmente yo cuando hablo con los abuelos te dicen, no, pero que voy a aprender a mi edad. No es que uno les pida que aprendan un idioma extraño. Aprender algo, ir, por ejemplo, de su casa hasta un negocio donde va habitualmente no siempre por el mismo camino, no siempre utilizando las mismas, el mismo trayecto. Tratar de incorporar novedades, ¿no? En su vida diaria. ¿Y se sabe el mecanismo por el cual aprender cosas puede prevenir neurológicamente el avance del Alzheimer? La verdad es que cada vez que aprendes estableces un circuito neuronal distinto. Entonces, como esta es una enfermedad, degenerativa, una parte particular del cerebro se ve afectada. En el caso de Alzheimer las lesiones no se dan en forma heterogénea en cualquier parte del cerebro. Se dan en zonas muy específicas. En el caso del Alzheimer en el hipocampo y en la corteza. Y el hipocampo es la zona del cerebro que te permite hacer, llevar adelante o poder tener memorias, ¿no? Las memorias se acumulan allí. Formar nuevos recuerdos. Formar memorias y tener memorias. Entonces, si vos afectas esa área, perdiste la capacidad de recordar. Ahora bien, yo siempre trato de explicarlo de una forma sencilla. Si uno va de Buenos Aires a Pilar por la autopista, siempre va por este camino grande que es lo que conoce. De repente hay un piquete y bueno, uno puede ir por un camino lateral. La posibilidad de llegar a ese camino lateral y es una ruta alternativa. El tema es que tenemos que haber podido desarrollar varias rutas alternativas en nuestro cerebro para cada una de las cosas que vamos a hacer. De hecho, está claramente demostrado que el nivel de educación formal o la capacidad de haber tenido la posibilidad de educarse formalmente hace que a una determinada edad los individuos tengan menores riesgos de padecer la enfermedad. O sea, entre los pacientes, los de mayor educación tienen un deterioro cognitivo y un decline con una pendiente muy distinta al que no pudo tener una educación formal. ¿Y ahora en tu laboratorio qué están investigando? Bueno, nosotros tenemos un laboratorio bastante complejo. Una parte del laboratorio tiene un modelo en mosca, en drosófila. Tenemos drosófilas que expresan moscas de la fruta que expresan en el cerebro este mismo péptido que se deposita en el cerebro de los pacientes con Alzheimer. ¿Esos son los amiloides? Los péptidos amiloides, perfecto. ¿Hay moscas con Alzheimer? No son moscas con Alzheimer, son moscas que reproducen, son moscas que reproducen en el cerebro la misma patología que se ve en el cerebro del humano. No es una mosca con Alzheimer. Es una mosca, es un tubo de ensayo, digamos, in vivo. Con eso podemos estudiar un montón de cosas que la mosca nos permite, como interacciones con distintos genes, evaluar el impacto de la asociación de un gen con otro. Y a la mosca le pedimos para todos los, cuando nosotros los laboratorios que trabajamos en Alzheimer necesitamos tener un modelo animal que reproduzca en algún punto algún deterioro cognitivo. A la mosca lo que le pedimos es que vuele y si vuela por arriba peor que lo que volaba cuando no tenía el péptido, es una forma, un indicio de que algo le está haciendo. Es una parte del laboratorio. Otro laboratorio, otra parte del laboratorio trabaja con ratas transgénicas, ratas que también expresan en el cerebro estos péptidos. y con estas ratas que es un modelo que es un mamífero que no tiene un cerebro más complejo que el de la mosca pero menos complejo que el humano, ahí también estudiamos mecanismos moleculares asociados con esto. ¿Y ven si la rata por ejemplo se desorienta? Claro, hay test comportamentales bastante bien definidos para estudiar el comportamiento y la cognición en estos animales. Hay pruebas muy claras que se pueden hacer y uno puede evaluar la performance cognitiva de ese animal. Y por otro lado, también encaramos ahora estudios con pacientes, o sea, con muestras biológicas. Una parte de nuestro laboratorio está dedicado a tratar de encontrar cuáles son estos genes que predisponen a la enfermedad de los abuelos mayores. Y tratamos de juntar información que todo lo que nosotros leemos en bibliografía son datos que salen de estudios hechos con población caucásica del norte de Europa y de Estados Unidos. Y no hay nada hecho con pacientes del Ecuador para abajo. Entonces, nosotros empezamos a hacer un estudio de esta índole para tratar de encontrar una firma molecular del Alzheimer para esta región. Qué importante, ¿eso sería la medicina traslacional? Esto es una forma de ver la medicina traslacional. Otra cosa de la medicina traslacional es, por ejemplo, nosotros tenemos pacientes muy bien caracterizados y lo que podemos hacer ahora es tomarles una biopsia de un pedacito de piel del brazo y de esas células transformarlas a neuronas. Entonces, nosotros podemos tener en el laboratorio las neuronas que derivan de un paciente que ya nosotros le conocemos la genética, la clínica, sabemos todo. Entonces, con esas neuronas podemos hacer estudios in vitro que son muchos más complejos y más interesantes que haber puesto en un pocillo de cultivo las neuronas de la rata o el cerebro de la mosca. Entonces, si después nosotros usamos y encontramos algo que está estrictamente relacionado con la enfermedad en estas células y encontramos algún mecanismo clave, rápidamente lo podríamos traspasar al cerebro. Y no es para nada invasivo, está buenísimo. Y aparte estaríamos buscando, por ejemplo, nuevos fármacos o alguna terapia dirigida. En principio, Alzheimer no tiene cura por ahora, ¿no? Por ahora no tiene cura. O sea, no tiene algún tratamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, pero no tenés una cura específica o algún fármaco que modifique la evolución de la patología. ¿Y cuáles pensás que son los próximos pasos hacia la cura, digamos? Y el problema que tenemos con el Alzheimer es que en los últimos 25 años todo el campo se dedicó a estudiar el rol de los amiloides y la hipótesis que se planteaba en el campo era que, bueno, si el enfermo es enfermo porque tiene el cerebro plagado de péptidos, si yo saco el péptido amiloide revierto a la enfermedad. Y después de haber hecho muchos estudios en animales y haber encarado varios ensayos clínicos, hoy en día sabemos que retirar ese péptido del cerebro no te mejora la cognición. Entonces, estamos en un punto donde hay que abrir nuevas hipótesis de trabajo, otras líneas para tratar de entender cuáles son los mecanismos que pueden juntarse en todo este rompecabezas porque al no conocer el mecanismo, al no saber bien cuál es lo que está pasando es una enfermedad tan compleja que no se puede pensar que dando una pastillita la resuelvo rápidamente, aparte no sé qué nos habría que darles, distinto de otras patologías que sabés que, bueno, la causa es una infección, una bacteria, un virus o lo que fuere. Entonces, es bastante más complejo. Bueno, interesantísimo Laura, está clarísimo, buenísimo la clase, nos encantó y bueno, esperamos que vuelvas, así nos sigues contando de tus investigaciones. que no menos, muchas gracias por la invitación. De verdad que un lujo muy claro. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y ahora vamos a ver un informe que hicimos en la estación experimental que tiene Linda en Balcarce. Hablamos con especialistas que investigan la papa andina. Acompáñanos a conocer la enorme diversidad de papas que existe en la Argentina, sus cualidades, sus funcionalidades y las posibilidades reales de producirlas a escala industrial. Este proyecto tiene como pretensión poner en valor las papas que son nativas de Argentina, las cuales fueron colectadas y almacenadas y conservadas en el banco de germoplasma que funciona aquí en Balcarce. La papa es nativa de Sudamérica. A lo largo de los años se han realizado colectas en las cuales se van guardando distintos tipos de papas que nosotros hemos rescatado del banco de germoplasma, las hemos puesto nuevamente en producción, realizando caracterizaciones tanto desde el punto de vista genético como desde el punto de vista del fenotipo, o sea, sus características. Para esto nos movilizamos y realizamos ensayos en el norte del país, específicamente en la provincia de Jujuy, en la cual interactuamos con los productores locales, las cooperativas y las sedes que funcionan allí del Instituto de Agricultura Familiar del INTA y de otras experimentales como el experimental de Abrapampa. Nuestro laboratorio ha participado en la secuenciación del genoma de la papa, que fue un consorcio a nivel mundial y queríamos saber cuál era la riqueza genética de las papas de Argentina. Por otro lado, queríamos trabajar con los productores locales para que ellos nos contaran y nos pudieran aportar datos sobre cuáles eran las papas que se utilizaban antes y cuáles se utilizan ahora y tratar de poner en valor a partir de una caracterización genética y fenotípica esas papas para volverlas a introducir en el territorio. Mucha de esa variabilidad ya se había perdido y a partir de ahí agregar valor. Las características que nosotros estamos buscando mejorar o estamos buscando realzar a partir de estos ensayos son características desde el punto de vista nutricional y, por otro lado, características de tipo industrial. Una de las características que estudiamos es el contenido de azúcares reductores. ¿Por qué estudiamos eso? Porque el alto contenido de azúcares reductores provoca un fenómeno que se llama endulzamiento inducido por frío. ¿Esto qué provocan las papas? Que luego de ser fritadas adquieran una coloración que no es deseable para la industria, amarronada y también un mal sabor. Entonces, lo que hacemos nosotros con estas papas es, luego de cosecharlas, las traemos, tomamos muestras recién cosechadas y luego las almacenamos durante dos meses en frío a cuatro o diez grados. Luego de ese periodo que son dos meses, las volvemos a, le volvemos a tomar muestras y hacemos el fritado. Entonces, vamos a tener cómo se comportan estos genotipos antes y después del almacenamiento en frío en esta característica de la producción de chips. Hay que saber primero que la papa es originaria de Sudamérica. Las papas que nosotros estamos acostumbrados a comer en las ciudades es la papa que viajó a Europa, fue mejorada en Europa y volvió después de, digamos, en un proceso que duró entre 300 y 400 años. Mientras que las papas locales son papas que han sido mejoradas por los agricultores en los últimos 7.000 años. Existe una nueva tecnología que se denomina edición génica que esta edición, esta tecnología lo que nos permite es modificar los genes en forma dirigida. Es decir, si nosotros conocemos una variante de un gen que afecta positivamente en algún fenómeno, nosotros podemos cambiar esa variante que no es buena en otra papa y hacer que tenga una mejor característica. Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con otras experimentales de INTA como el Instituto para la Agricultura Familiar y la Estación Experimental de Abrapampa y tiene una parte de extensión en donde nos relacionamos con los productores de la zona. Lo que hicimos fue dos talleres en los cuales hubo intercambio de saberes entre los productores, los investigadores, los estudiantes y los extensionistas en donde luego de la cosecha los productores nos decían cómo ellos llamaban a esos genotipos que están resguardados acá en el banco del gemoplasma, qué características tenían y por qué les gustaba y después de esos talleres lo que hicimos fue darles a cada uno de los productores hacer una restitución de estos genotipos. Es decir, que los productores puedan incorporar variabilidad en su producción. Luego, esos productores y o cooperativas se van a relacionar con pymes que van a empezar a comercializar este material. Entonces, la idea es incorporar al mercado estas chips de origen argentino, específicamente en el noroeste argentino. Empezamos a trabajar ya varios meses con el INTA, es la papa andina. Pensamos que tiene un potencial súper interesante en términos comerciales porque es una papa muy diferente no solamente en sabor sino también en forma y en color. Lo importante desde el trabajo es que nació como un trabajo de aplicación básica de rescate de germoplasma de los bancos y que generamos un vínculo con los productores locales que se han interesado mucho en nuestro trabajo que han participado en la selección de estos materiales y que estamos regresando año a año ya hace más de seis años con ensayos que van agrandándose que van incorporando más tecnología por parte de los productores y que la idea es poner un producto en valor de tal manera de contribuir al desarrollo territorial. cuántas variedades de papas que ni conocíamos y qué importante además de la ciencia generar vínculos con las comunidades en Juy. si a mí me dio ganas de comer todas esas papas pero vayamos a un corte y enseguida volvemos con la liga de la ciencia. es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia Un nuevo bloque de la Liga de la Ciencia Y vamos ahora a un nuevo libro de nuestra biblioteca científica Soy Fernando Simonotti, soy doctor en física por la Universidad de Buenos Aires Y vengo a presentar el libro que co-escribí con Gabriela Babi Terremotos y volcanes para los más curiosos Uff, es un tema complicado porque, a ver, los chicos son muy curiosos Y pueden ver lo que pasa con los terremotos, los volcanes Y son manifestaciones muy importantes que ocurren en la Tierra Pero a la vez las causas están bastante ocultas Porque ocurren dentro de la corteza terrestre, más abajo, en el magma y el núcleo Entonces es complejo ir desde las manifestaciones hacia adentro Y eso es un poco lo que quisimos hacer en el recorrido del libro Tratar de hacer un recorrido que no se quede solamente en el terremoto de grado 9 O el volcán que estalló, sino tratar de ir un poquito más adentro Entender por qué ocurren esas cosas de una manera amena Porque siempre hay que buscar la forma en que el chico lo entienda Trabajar con las analogías, con las metáforas El libro en ese sentido es un libro abierto Tiene un montón de códigos QR y referencias a sitios y a blogs En particular está el blog de la editorial Donde compilamos un montón de otros materiales audiovisuales Que obviamente no pueden entrar en el libro Para que los chicos más interesados puedan ir a recabar información Que puedan meterse adentro del libro y a la vez poder salir del libro Poder encontrar otros canales para poder investigar más Para poder interiorizarse sobre estos fenómenos de la Tierra tan complejos Y que puedan ir hacia afuera y empezar a buscar otras informaciones Más profundas tal vez Y cuando sean más grandes a lo mejor se interesen en la geología Y acá tenemos nuestro propio libro Terremotos y volcanes Y a las primeras 5 personas que compartan la publicación en Facebook Que estamos por hacer Les vamos a regalar un libro a cada una Así que corriendo a compartir Y Eugé, tenemos un rincón nerd ¿Qué me trajiste de sorpresa? Traje una curiosidad que estoy segura que le pasó a todo el mundo alguna vez Y que nos pasa todo el tiempo Que es que a veces vemos caras donde no las hay ¿No te pasó nunca? Ah, sí, sí, me pasa Tipo en el enchufe No sé, a veces hay gente que ve caras raras en las tostadas A veces hasta en la oscuridad Me daba miedo cuando era chico Salía corriendo pensando que había alguien En los árboles de golpe Vemos dos manchitas y enseguida pensamos que es una cara ¿Sí? Esto tiene que ver con un fenómeno muy gracioso Que es que somos muy buenos detectando patrones Pero antes miremos un poco algunas para reírnos Por ejemplo, ahí ¿qué ves? Ahí yo veo una cara que es como de un extraterrestre de película ¿Viste? Eso con ojos grandes y cabezón Y es un huevo frito, ¿no? Es un huevo frito Eso creo que es una iglesia, no sé, una construcción Y parece como un pájaro esta Tal cual A ver, otra Esta es tremenda, es una cámara Es una cámara, es como un robot Uno no puede dejar de ver los rostros Parece que automáticamente veo un rostro aunque no quiera Y este fenómeno tiene un nombre, esa me encanta Es un café con leche Parece el cuadro de Monet que está asustado Esa es genial Uy, este es otro asustado también Morrones asustados Hay grupos en Facebook donde la gente ve caras y las comparte Ve caras en todos lados y las comparte Esa también me gusta mucho en el tronco Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿Por qué vemos caras donde no las hay? Esto tiene que ver con que los seres humanos Somos muy buenos detectando patrones De hecho, si sobrevivimos al día de hoy Es porque venimos detectando patrones desde hace millones de años Y eso nos permite, no sé, sobrevivir a los predadores O predecir cuándo va a llover, predecir el clima ¿Y hay alguna región del cerebro que se dedique especialmente a rostros? Exactamente, somos tan buenos detectando patrones Que a veces detectamos patrones donde no los hay Y hay una región del cerebro que es como está especializada En reconocer estos patrones Y en particular, las caras es un patrón que también nos permite sobrevivir Vos tenés que saber la cara de tus amigos, la cara de tus enemigos Somos un animal social Entonces es súper importante ver las caras de otros seres humanos Y ahí, cuando vemos una cara, cuando detectamos una cara Que en definitiva no es más que un patrón donde hay como dos posibles ojos Dos círculos, una especie de nariz quizás y una boca Eso ya activa una cierta región del cerebro Que te voy a mostrar dónde está A ver Que estaría como acá abajo Este es el lóbulo temporal El temporal lo amarillo acá Lo amarillo acá De los dos lados Así que voy a abrirlo Voy a abrir los semisferios A ver si se ve Ahí le abro los semisferios Le saco el cerebelo y el tronco Y el tronco Me encanta este cerebro Está buenísimo Es una genialidad Sí Y ahí en este hemisferio Están los dos Pero en este hemisferio te lo puedo mostrar Vendría a estar acá Se llama girofusiforme Sí, a ver Ahí si se ve bien Esta zona de acá Es como abajo En el lóbulo temporal Como abajo La parte dorsal Del lóbulo temporal Ventral Ventral Ventral, muy bien Ventral Del lóbulo temporal Y creo que agarra un poco el occipital Claro Perfecto Bien Ese es el girofusiforme Que es el que se activa Cuando vemos una cara Pero también hay personas Que son especialistas Que sé yo En coleccionar autos O en detectar aves En observar muchas aves Entonces Ven aves en todas partes Y se les activa esta región Hay personas que tienen prosopagnosia Que Exactamente Sí, es muy loco Porque puede estar una lesión En esa zona O algún otro problema Que lo que hace Es que no reconoces caras No reconoces rostros No podés ver los rostros De las personas Hay una historia muy interesante Que lo cuenta el neurólogo Oliver Sacks Que es la historia de un hombre Que no podía reconocer El rostro de su esposa Sí, el libro Lo tenemos en nuestra biblioteca Justamente Se llama El hombre que confundió a su mujer Con un sombrero Lo recomendamos Está buenísimo Es súper lindo Y este fenómeno es muy gracioso Se llama pareidolia Si quieren ver más fotos graciosas Pongan pareidolia en Google Les van a aparecer Un montón de cosas raras Sí Que en realidad Que parecen caras Y los invitamos a todos A que nos manden fotos Donde vean caras A nuestro Facebook Bueno, interesantísimo Es que está buenísimo Todo lo que nos trae siempre Me parece fascinante Me encanta el rincón del DER Es una de mis sesiones favoritas Pero nos tenemos que ir Pero nos vemos la semana que viene Sí En la Liga de la Ciencia Por la Televisión Pública Argentina Chao Hasta la semana que viene La Liga de la Ciencia Es alfa Es beta La Liga La Liga La Liga de la Ciencia Un protón muy excitado Un neutrón descolocado Un genoma descifrado Un fantasma del pasado Un microbio liberado Un pronóstico acertado Un desastre anunciado Un volcán descontrolado Es nano Es mega La Liga La Liga La Liga de la Ciencia Es alfa Es beta La Liga La Liga La Liga de la Ciencia